Hola Juan, buenos días. Hola doctor, ¿qué tal? Muy bien, explicarás cómo funciona el tema de las pensiones. Como vi en el programa anterior, que os dije que vendría a ver cómo funciona todo esto. ¿Qué tenemos aquí delante? Bueno doctor, frente a tus necesidades hemos preparado lo que pienso que va a ser una explicación bastante interesante y muy didáctica. Dentro de las actividades que ATP, como Ingeniería de Servicios de Automoción, desarrolla están los cursos de formación. En muchas ocasiones el piloto hace algo tan simple como acelerar y fíjate, lo que va a hacer va a ser trasladar peso del eje delantero al trasero. ¿Te das cuenta cómo trabaja la suspensión trasera? Pero todo lo contrario sucede cuando nosotros frenamos. Cuando nosotros accionamos el freno delantero es la suspensión delantera la que recibe la carga de toda la masa suspendida del vehículo y de la velocidad que circula y por tanto tiene que hacer gran parte del trabajo. Mira, este es el elemento principal de nuestro sistema de suspensión, el muelle. Es muy importante porque debe de personalizarse a las características de la motocicleta y al estilo de conducción del usuario o del piloto. ¿Quién controla el muelle? Porque tú sabes que si hacemos ese ejercicio de coger un muellecito de bolígrafo, comprimirlo y soltarlo, desaparecerá de nuestras manos, ¿verdad? Pues lo mismo va a suceder con los muelles de nuestra suspensión de motilación. Si no controlamos sus oscilaciones el vehículo estaría constantemente oscilando y eso provocaría grandes problemas. Pérdida del guiado del vehículo, alargado de las frenadas, en fin, que te voy a explicar. Para eso tenemos este conjunto que es el hidráulico. ¿Qué hay dentro de un hidráulico? Comúnmente aceite. Que vamos a hacer pasar de una parte a otra de este pistón móvil, ¿de acuerdo? Y que mediante este conjunto de válvulitas determinará la velocidad con que lo va a hacer. Es decir, para componer el puzzle, nosotros dispondríamos del muelle, dispondríamos del montaje del hidráulico y puedes observar cómo en la parte superior tendríamos el anclaje al chasis y en la parte inferior tendríamos el anclaje al conjunto del basculante o las tomando aceite de una cara a otra del mismo. No obstante, os recomiendo a todos que sigáis las instrucciones que dan los fabricantes. Normalmente los reglajes que ellos dan son infalibles y especialmente en motos de calle que deben verse sometidas a distintas situaciones de trabajo y con múltiples terrenos y condiciones de trabajo. Fíjate, este amortiguador que hemos traído hoy es un amortiguador que sustituye a uno de origen para mejorar las prestaciones. Un detalle interesante es que frente a las regulaciones que tú comentaste días atrás, estos amortiguadores ya disponen de algo muy curioso. Fíjate, esta es una regulación para L, Low, H, High, Baja y Alta Velocidad en compresión. En este caso, la extensión estaría en esta parte inferior mediante esta moleta. Sería en la que iremos contando los clips. Fíjate, este sería el caso práctico sobre una motocicleta transformada para el uso deportivo. Una XR 1200 con la que Harley este año ha desarrollado las Barbecue Series y la gente se la ha pasado teta, se la ha pasado muy bien. La idea era desarrollar una moto que fuera fácil de llevar y que además no pusiera en compromiso a los pilotos, puesto que eran pilotos inexpertos. Aparte de la variación de geometría y anclaje del amortiguador, la incorporación de un amortiguador diferente al estándar para cumplir con las necesidades de rodar en circuito. Tenemos en este punto de aquí la regulación de la precarga del muelle. En un sentido, lo aprieto, es decir, hago que el amortiguador trabaje con más fuerza y en otro sentido lo dejo más libre y permito que trabaje con más flexibilidad. Aquí controlaríamos los clics. Otro detalle, doctor, en este caso quiero que te des cuenta de esta característica que tiene este amortiguador y es que yo puedo alargar su anclaje entre centros actuando sobre este conjunto de tuerca contra tuerca que me permitirá, gracias a esta parte roscada, hacer la parte trasera de la motocicleta más alta o más baja. Bueno, motadictos, espero que la explicación que os haya dado Juan os haya servido para que entendáis muy bien cómo funciona la suspensión de vuestra moto. Y como siempre, ya sabéis, buen viaje, mucho cuidado en la carretera y hasta la semana que viene.